El Spicy Honey Pepper Pimento Chicken Sandwich de Chick-fil-A es el pollo picante. Esto tan rico, se puso mejor. Cliente general de Chick-fil-A fue pagado por su testimonio. ¿Qué logra una piel de bebé sana? Un pañal que no deja la piel mojada. Por eso Pampers Swaddlers absorbe mejor la humedad. Para hasta 100% aprobar las fugas y hasta 0% piel irritada. Pampers, piel de bebé sana. Emocionante.